La ponencia sabéis que se titulaba La Iglesia y la Acción Social de las Cofradías. Entonces, yo he partido de lo que es, digamos, el fundamento de la vida de la Iglesia, el Evangelio, la parábola del buen samaritano, he hecho una pequeña lectura en clave sobre la parábola, y a partir de ahí, y basándome sobre todo en la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas, he hecho un recorrido de lo que significa la caridad en la vida de la Iglesia, a lo largo de los siglos, desde la época de los comienzos, las comunidades primitivas, los hechos de los apóstoles, el terenismo primitivo, la época medieval, y he pasado ya a la revolución industrial, puesto que las otras etapas las había tratado José Carlos. Entonces, ahí he tratado de ver un poco qué significa, qué es el concepto de caridad y acción social, cuál es la dimensión que debe cuidar, qué papel tiene en relación con la justicia, ¿es la caridad un sustituto o es un plus, o son incompatibles? Y después, a través de ahí, he procurado buscar testimonios directos de la caridad, afirmaciones, publicaciones, escritos sobre la caridad en la vida de la Iglesia por parte de autoridades. Me han faltado algunas, tenía una que he leído un poco, de Benito XVI, tenía otras de otros autores, de las Conferencias Epicopales Españolas, tenía varios documentos, pero ya el tiempo se va a haber ido encima. Se trataba de ver cómo la Iglesia se ha ido pronunciando en este tema a lo largo de los últimos años, sobre todo a partir de la explosión de los años 1970, cuando se fue la gran explosión de las cofradías, para terminar en unas afirmaciones de nuestro obispo, cuando la toma de posesión del presidente de la agrupación, Eduardo Pastor, y unas afirmaciones también de Francisco Cantos, a raíz de la gran labor, ahora mismo, de las cofradías, bueno, muchas más, pero esas sobre todo, de la Fundación Corinto, que hace un año que existió. Eso ha sido un poco el esquema, desde el Evangelio hasta la realidad actual.